PASA PELOWERS ¿Cómo va esta bebida? Si sois Pellowers con melena o queréis tener en melena, deberéis estar suscritos a este canal. El otro día me escribió un chico por Instagram, el cual lo dejo por aquí, y me dice Oye, Towers, he empezado a utilizar el menoxidil y me está sentando bastante mal. Digo, ostras, digo, ¿qué es lo que pasa? A pesar de que me digo cuanto antes, me intento suspenderlo a ver qué es lo que pasa. Me dice, no, no, simplemente es que lo he empezado a utilizar y llevo así como dos meses y se me ha empezado a caer el pelo. Digo, me decimos, eso es shedding. Me dice, ¿qué? Chicos, el menoxidil provoca shedding. En este vídeo no os voy a contar qué es el shedding, pero os dejo un vídeo por aquí que creo que es más que completo. El menoxidil es un producto que nos puede ayudar muchísimo. Algunas personas más, otras personas menos, y hay personas que no les puede ayudar para que les sienta fatal, como Michael. Pero sí que es verdad que es un producto que hace bastante bien. A mí me funciona muy bien, me gusta, aunque deja el brasil y guarrete, pero que sí, que es un tratamiento que funciona. Aunque todos sabemos, o todos deberíamos saber, que el menoxidil puede provocar shedding. Es decir, puede provocar que directamente cuando empecemos a utilizar el tratamiento, se nos empieza a caer el pelo. Y esto no mola nada. Es decir, te ves que viene con tu pelo, te manda el doctor el menoxidil y empiezas a ver cómo se cae el pelo y es de, ¿qué está pasando? Y esto es muy sencillo. El menoxidil afecta a nuestros folículos. Vale, empieza a ver su dilatada, llega a nuestros folículos y ¿qué es lo que sucede? Que los folículos, que son inteligentes, dicen, ostras, estamos teniendo aquí un chute beneficioso para nosotros. Vamos a descender el pelo que hay para así después dar paso a un pelo más fuerte. Obviamente el proceso es mucho más complejo, pero lo estoy contando así para que todos lo podamos entender. Es normal que se nos llegue al pelo al empezar a utilizar el menoxidil. Simplemente el folículo lo que hace es pulsar el pelo a tu al que hay para dar paso a un pelo más fuerte. ¿Y dónde viene el error que cometen la mayoría de las personas porque no tienen esta información o porque directamente no le preguntan a su profesional? Dejar el tratamiento cuando justo está teniendo el chute. Y es que dejar el tratamiento a la mitad es algo muy malo porque pensadlo bien. O sea, vuestro folículo que es muy inteligente, está reaccionando el meloxidil y está dejando el pelo antiguo para dar paso a uno nuevo. Y de repente pues que os cortáis eso a la mitad, el folículo se va a quedar así como diciendo, no, no lo entiendo. O sea, yo hago todo a mi parte y tú cortas esto a la mitad. Que no, que está pasando. Y es que es algo normal. Yo también puedo entender que hay mucha gente que se asuste cuando está viendo que tiene pelo bien, que está reaccionando el meloxidil y se le cae aún más pelo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Es algo normal. O sea, obviamente si ese shedding se nos está alargando a 3-4 meses, deberíamos ir a un profesional para que nos diga qué es lo que está pasando porque eso sí que no es normal. Cada persona es un mundo y esto ya lo sabéis. Así que el shedding puede ser que a tu amigo le esté dando muy flojo y que directamente ni lo note. Y que a ti, como me pasa a mí, te dé súper fuerte el shedding y te veas todo peladito. No pasa nada. O sea, lo que es importante es que sepas que tienes que continuar ese tratamiento y que el pelo empezará a salir de una manera mucho más fuerte y te vas a empezar a ver pelazo. Así que ahora chicos, que el shedding de meloxidil es una puñeta, sí, pero es un proceso por el que tenemos que pasar. Muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!